Venga, 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 falta tiempo todavía. ¡Vámonos, vámonos! ¡Eric, salte, Eric, salte! ¡Déjalos se fuera del lugar, caramba! ¡Don Tío, cuál es tu lugar! Faltan nueve minutos. Faltan nueve minutos. ¡Rompela! ¡Venga, pégale, pégale, mafiux! Venga, métete, métete corriendo y ve, 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 ve. Nos faltan ocho minutos y se acaba el partido. Vamos ganando 2-1, a ver si sacamos el partido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me metieron en el gol del empate, a ver si... ¡Vayan dos, hombre! ¿Por qué va uno? ¿Por qué va uno? ¡Vayan dos, 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 dos! ¡Déjala, déjala! ¡Dos, dos, dos!